Gloria a Dios, Aleluya, que el Todopoderoso esté bendiciendo en gran manera sus vidas, él nos ha dado esa oportunidad nuevamente de presentar este programa rescatando almas para Cristo. En esta hora les tengo una palabra de parte del Señor, que el Señor va a transformar en gran manera su vida. Estoy dándole primeramente saludes a mi hermano pastor, a su esposa, a la congregación primitiva, que el Señor esté bendiciendo grandemente sus vidas, le esté llenando de gracia, de poder, de unción para sus ovejas, para que cada día crezcan en gracia en el favor del Señor. Les estaré leyendo una cita bíblica en el libro de segunda de Corintios, capítulo cinco, versículo diecisiete. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos que el Señor es maravilloso con su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En esa hora tenemos un invitado muy especial del parte del Señor. Un hermano que va a llenar de gran bendición sus vidas, que va a contar su testimonio de las maravillas que el Todopoderoso ha hecho en él. En esta hora estén muy atentos porque el Señor va a hacer grandes maravillas en su vida estén allí. Guapa, en este programa, rescatando almas para Cristo. Mi hermano. Amados hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Y que siempre estén ahí con esa palabra poderosa, con esa palabra de éxito, que siempre esté el Señor ahí presente en sus corazones. Amados hermanos, quien les habla es Eddie Blanco. Fui una persona que fui llamado al ministerio por la misericordia del Señor. La verdad que no, no merezco, sé que no merezco estar acá. La verdad que si yo les contara algo de mi vida, estoy aquí por la misericordia del Señor. A él le agradezco todo. Ese fue el que me sacó a mí de ese pozo sinagoso, donde yo estaba prácticamente en ese abismo. Le doy gracias al Señor que me sacó de vida a muerte. En este momento, yo quiero hablarles un poco de mi testimonio. Esta persona que ustedes ven acá, como podemos observar, en una época fui modelo. Fui modelo de diferentes agencias en la ciudad de Medellín. Como ustedes pueden ver ahí, estuve modelando a diferentes marcas. Ahorita entregué al Señor ese llamado tan hermoso que él me hizo. Y quiero confirmar la palabra que dio mi hermana adentrar al inicio. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. En este momento, soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura porque todo la verdad ha pasado. Todos los compromisos que tenía con el mundo, todos los compromisos fueron cancelados para seguir, para seguir a Cristo, para seguir a aquella persona, para seguir aquel salvador del mundo, aquel que entregó mi vida, aquel que entregó la vida de todos, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, a ese le debo todo. A ese es el que yo debo entregarle. A ese debo servirle. La verdad que no sé por qué el Señor tuvo esta misericordia conmigo. Le agradezco tanto a Él. A Él quiero entregarle mi vida entera porque Él es el bastón que guía mi ceguera. Si el peligro me acecha, Él me saca de la hoguera. Cuánto diera por permanecer siempre en ese mundo, en este mundo. La verdad que porque yo sin Cristo estaba muerto. Ahora el Señor me ha rescatado, me he reconciliado con el Señor. Gracias a Dios por la misericordia. Las cosas viejas pasaron son todas, todas hechas nuevas. Como ustedes pueden observar en la fotografía, era un personaje modelado para Colombia y también estas imágenes fueron utilizadas para propaganda, fueron utilizadas para comerciales y muchas cosas hacían con estas imágenes, estas imágenes mías. Ahora yo no soy persona que me presto para hacer cosas que no agraden a nuestro Padre Celestial. Ahora todo lo que haga revistas comerciales sea predicar, llevar la palabra a muchos rincones, a muchos jóvenes, a muchos jóvenes que aún se encuentran en ese camino en la cual el Señor me ha sacado este, un programa rescatando almas. Como este es un programa rescatando almas, yo fui rescatado por el Señor y el Señor quiere rescatar muchas almas. Así que jóvenes, encender esos bombillos con Cristo, porque esos bombillos están apagados. El Señor es luz, el Señor es salvación, el Señor es todo, el Señor es vida, porque el Señor lo que vino fue a darnos vida, vida en abundancia, vida eterna. Ahora, Hedy Blanco, le puedo contar estos testimonios, ya no hago lo que hacía antes, pueden observar, las cosas ya pasaron y son todas hechas nuevas, todas hechas nuevas. Ustedes ven ahí una persona de pelo largo, la verdad que tenía el pelo largo, ahí me estaba empezando a crecer el pelo, sí, era algo, sí, como dice todo, esa era la forma que Satanás lo maneja a uno en el mundo. O sea que ahorita ya no me dejo manejar por Satanás, sino que ahorita el que pertenece mi alma, mi vida, pertenece a Cristo. El Señor me ha dado todo, me ha dado la vida, el aire que respiro, así que a ese es el que debo seguir, a ese es el que debemos seguir. Jóvenes, enciendan esos bombillos que están apagados, porque esta es la única oportunidad, ahora que nosotros estamos en vida. Ahora que nosotros estamos en vida, es la oportunidad para alabar a Cristo, para tener a Cristo en tu corazón, porque sin Él estamos muertos, sin Él somos unos focos apagados. Así, encender esos focos, encender esos focos a ver iglesia, a ver jóvenes, ancianos, hay que volver a las sendas antiguas, hay que volver a amar a Cristo como la primera vez. Hay que volver a darle a Cristo lo que se merece, para que esas potestades y principados, gobernadores, no estén haciendo cosas indebidas con las personas aquí en la tierra, porque Cristo vino, vino, fue a salvar el mundo. Presten atención. Pero, si las iglesias despiertan, obviamente, más jóvenes convertidos, más almas rescatadas, y pienso de que hay que hacer mucho para que las almas se salven. Gloria a Dios. Vemos que el Señor hace grandes maravillas cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro hermano Eddy abrió su corazón al Señor, le abrió las puertas al corazón, el Señor está tocando al corazón del hombre, el Señor en todo momento está diciéndole al hombre, aquí estoy con los brazos abiertos, arrepiéntete, busca mi presencia, busca mi rostro. ¿Cuántas cosas están pasando ahora en el mundo? Mira las cosas que están pasando ahora, todos estos acontecimientos de terremotos, de muerte, de hambre, de escasez, de violencia, tantas cosas que antes no se veían, ahora este mundo anda muy, muy fuera de los caminos del Señor, muy fuera de los propósitos del Señor. El Señor quiere que vuelva nuevamente a las sendas antiguas, a buscar su presencia, a reconocer que allá arriba hay un Dios, a tener temor de Dios, porque ya el hombre camina sin tener ese temor de Dios. El hombre anda libre, como que Dios no existiera, como que Dios no estuviera allí viéndolos en todo tiempo. Entonces es necesario que hagan un alto en el camino, que reflexionen y miren que hay un Dios en los cielos que está observando todas las cosas que hacemos, todas las cosas que hacen. Dios está ahí mirando, el hombre está dispuesto a perdonar, está dispuesto a abrir las puertas para que nosotros podamos tener una vida en verdad, porque parece que el enemigo les muestra aparentemente gozo, le muestra dicha en el baile, le muestra dicha en todas las cosas que hacen, pero es una dicha pasajera, es un gozo pasajero, que después se va a convertir en amargura, se va a convertir en tristeza. Y Dios no quiere eso para el ser humano, Dios quiere que el hombre tenga un verdadero gozo, quiere que tenga una verdadera paz, una verdadera convicción de quién es el Dios Todopoderoso, porque hay falsos dioses también, hermano Edi, cuánto lo creo usted así, hermano Edi, hay muchos, muchos que se hacen pasar por Dios, muchos que hablan de la palabra del Señor, muchos que aparentemente traen palabra de Dios, pero no es real, no hablan de arrepentimiento de corazón, no hablan de las cosas que Dios quiere que en verdad se hable de un arrepentimiento, hablan solamente de prosperidad, de dicha, de todas aquellas cosas bonitas, pero por qué no le muestra la realidad al ser humano, el hombre sin Dios está perdido, está yendo al infierno, se está perdiendo por la vanidad que está viendo en el mundo, no está reflexionando lo que está haciendo, hace las cosas por lo que ven, por seguidos de la corriente, pero no tienen una convicción de las cosas que están haciendo, no se ponen a analizar en su vida, a pensar que hay un Dios en los cielos, a pensar qué será de mí el día de mañana, si tendré vida o no tendré vida, mira cuántas personas han asesinado, han muerto, porque no han tenido en su corazón esa convicción, no han tenido esa convicción de que hay un Dios en los cielos, no tienen temor de Dios para quitarle la vida a un ser humano, aquellas personas que quitan la vida si no tienen esa convicción, no piensan que hay un Dios, simplemente se dejan llevar de la ira, se dejan llevar de su afán, de su necesidad, de la carne, dice la palabra del señor Colombranda, afanado en sus deseos, en sus carnes, pero no está mirando a Dios, no tiene esa compasión, esa misericordia, y Dios quiere que tengamos ese amor, esa misericordia, por eso Dios está rescatando cada día más, está llamando, así como Dios llamó a nuestro hermano Ed, y él andaba en un mundo que él no, él no entendía lo que hacía, lo hizo de pronto por necesidad de hermano, cuente por qué llegó primeramente a los caminos del modelaje, y después de, para cantar. Bueno, llegué al mundo del modelaje a través de una propuesta que me hicieron en la ciudad de Medellín, que tiene un cuerpo muy atlético, que en la cual podía ganar plata con él, entonces yo diría, no, pues si yo soy un varonil, yo no puedo modelar, pero un amigo mío acá, que también era modelo, él me comenta, mira que con el modelo es, puedes ganarte algunos ingresos económicos, y yo diría, ah, bueno, yo le dije, bien, entonces, estamos acá en la ciudad de Medellín, y pienso de que, que vamos a hacer eso, pues, pero, que, por unos días ahí, pero no pensando que el modelaje, pues, obviamente como que es algo que, que es un demonio, que están, están como que camuflados ahí, y en la cual, pues, ellos actúan por uno, o sea, se meten en la persona, y uno totalmente, es una persona transformada, que como ustedes pueden ver las, las fotografías, son fotografías totalmente transformadas, uno se transforma, y he llegado al mundo del modelaje, y ya tiene mucha influencia, tuve mucha influencia, fama, con diseñadores, yo Miranda, me echó, me dio, no, este di blanco sirve para ser un modelo de mi buena talla, y una talla internacional, y le estamos dando a eso, pues, sí, pero aún yo lo hacía, pues, no tenía como que bien claro, pues, prácticamente, lo que estaba haciendo, no tenía bien claro, yo, pues, involucrado también por, por estar, por escalar un pendaño, porque en sí, pues, yo soy músico innato, canta doctor innato, que el señor me ha dado ese don, no lo había dicho, porque pensaba, pues, dar sorpresa, pero ya que es una oportunidad, que alto me ha dado aquí para rescatar almas, es bueno de que ya yo cambie todo, todas esas cosas, las cosas vivas pasaron, y aquí todas, 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 hechas nuevas, hermana, antes, o sea, que vamos a darle todo, todo al señor, vamos con todo, yo, pues, todo ese público que manejaba antes, ahora quiero que todo ese público estén escuchando la palabra de Dios, cuando Dios se la lleve, estén muy atentos, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es salvación, y sin Dios nosotros estamos muertos, estaba engañado, y pienso de que muchos jóvenes y muchas personas que aún se encuentran involucrados en tener mucha fama, mucho dinero, que se devuelvan con ese camino, ese no es el mejor camino, porque el mejor camino es Cristo, porque eso es vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, es el camino ancho, es un camino que en realidad es corto, es un camino que no te lleva a ninguna parte, es un camino que no te lleva a la vida eterna, es un camino de perdición, entonces, yo preferí más bien arrepentirme, hermano Anthony, porque es mejor uno arrepentirse ante alguien que hizo los cielos, hizo la tierra, me dio la vida, me ha dado todo, hermano Anthony, entonces, mire que yo digo, no, yo tuve una reflexión, tuve que reflexionar consigo mismo, yo ando en un camino muy equivocado, ahora cuando algún medio, alguna empresa me quiera, digamos, utilizarme, que me utilicen para cosas divinas, para cosas del Señor, para llevar mensajes de salvación a las almas, para rescatar cada día más almas, porque la verdad es que sí, tenemos que hacer algo para que esas almas, para que esas potestades no se empoderen de esa juventud, que en verdad, mucha juventud perdida, y yo quiero decirle a la juventud, si no se arrepienten, con mucho amor se van a perder, les digo esta palabra con amor, si no se arrepiente, se pierde, porque ser obediente es ser valiente, con quien, con el onipotente, y así, hermano Anthony, hacemos un día más diferente, todos con Cristo somos más que vencedores, hermano Anthony. Y gloria a Dios, es que Dios ha dado talento, dice la palabra del Señor, que él ha derramado dones sobre los hombres, ha derramado de su gracia, pero vemos que eso, el hombre no lo está utilizando para la gloria de Dios, el hombre lo está utilizando por fama, lo está utilizando por dinero, pero nunca usan los dones para darle la gloria a Dios, entonces es el tiempo, el Señor quiere que esos talentos que usted tiene, lo usen para su honra y para su gloria, no para desprestigiarse, no para el mundo, no para Satanás, sino para él, para que él se glorifique en sus labios cuando usted le canta, entonces es bueno que usted tenga presente ahora este testimonio que nuestro hermano Dean Blanco le está dando en esta hora, que el Señor ha transformado su vida, lo cambió, estaba en las tinieblas, lo ha traído a su luz, admirable, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, entonces que el Señor en esta hora esté bendiciendo sus vidas en gran manera a través de este testimonio, que el Dios Todopoderoso esté enriqueciéndolos con esta palabra, porque así como Dios transformó la vida de nuestro hermano Dean Blanco, puede transformar también tu vida, ten presente que Dios es el único que puede transformar tu vida, solamente a él puede rendirte, solamente con él puede ser sincero, todas aquellas emociones que tienes ahí, todas las puedes expresar al Dios Todopoderoso, el hombre no te va a comprender, dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y cuya confianza está depositada en el hombre, él quiere que confíes en él plenamente, que te abandones en él y confíes que solamente él puede transformar tu vida, puede cambiarte, transformarte solamente Jesucristo y la palabra del Señor. Pero luego estaremos aquí con nuestro hermano Eddie, que nos está en las entrevistas que tuvo con los diferentes medios de comunicación aquí en Colombia. Señor, ¿y ahora qué hago? Contemplando las estrellas, vino a mi corazón lo hermoso que es vivir en la creación de mi Dios El universo entero irá a tu alrededor y mi alma te alaba porque tú eres mi Dios Yo soy de Cristo y Cristo es de Dios Yo soy su obra maestra, Dios me creó en Él Cristo me conquistó con amor y por amor Ganó en mí la mejor batalla y me conquistó para Dios Eterna felicidad le diste a mi alma Señor Gracias por hacerme parte de toda tu creación Sé que me espera un reino confiada en Cristo Jesús Con el que soy heredera de todo lo que poses Yo soy de Cristo y Cristo es de Dios Yo soy su obra maestra, Dios me creó en Él Cristo me conquistó con amor y por amor Ganó en mí la mejor batalla y me conquistó para Dios Yo soy de Cristo y Cristo es de Dios Yo soy su obra maestra, Dios me creó en Él Yo soy de Cristo y Cristo es de Dios Cristo me conquistó con amor y por amor Ganó en mí la mejor batalla y me conquistó para Dios Yo soy de Cristo y Cristo es de Dios pps conoces a Dios ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Mi nombre es mi nombre es amwegia 6 Qué bendición, siéntense, pero cuéntense. Gloria a Dios, seguimos aquí en su programa Rescatando Almas para Cristo. Seguimos con nuestro hermano Eddie, que nos va a seguir comentando de aquella entrevista que tuvo con aquellos medios de comunicación famosos aquí de Colombia, ¿cierto, hermano Eddie? Como Caracol, RCN, nos va a estar comentando. Tuve la oportunidad de salir en algunos medios ya reconocidos, medios a nivel nacional y a nivel internacional, como lo son RCN, Caracol, Caracapital, también estuve en Cosmovisión, estuve también en Telemedellín. Muchos, muchos medios de aquí de Colombia, el periódico El Tiempo, el periódico El Colombiano, el periódico La Chiva. En todos esos medios de comunicación pasé yo, pasó mi imagen, donde se dan a conocer mis trabajos de mohelaje y también mis trabajos musicales en RCN, en la cual estuve en la sesión de farándulas, estuve mostrando mucha música, en la cual, pues, una música que me gustó mucho a la juventud, y penetré mucho a nivel de las universidades, de los colegios, y estuvimos con esa música llegando a las diferentes discotecas, y mire, mire qué locura hacía yo en esa época. Y sabe que eso, lo que se vende a nivel de televisión y a nivel de los medios de comunicación, es algo que se dispara muy rápidamente, es algo que lo ven aquí en Colombia, lo ven en Estados Unidos, y si se mete por internet se ven muchas partes, que como ustedes pueden ver algunas evidencias mías en YouTube, de todo lo que yo le estoy hablando, que no es una mentira, en la cual son testimonios, porque ahora quiero, con mi hermana Anthony, porque las cosas, ahora las cosas viejas ya pasaron, y todas son hechas nuevas, eso quiero decir yo con esto, buscando fama, dinero, tener mucho reconocimiento, pero de qué le vale, me valía eso y no tenía a Cristo en mi corazón, era totalmente algo que estaba caminando muerto aquí en este planeta Tierra, me he reconciliado con Dios, porque veo que la fama no es, para mí la fama no es nada, para mí Cristo sí significa mucho, porque Cristo es o fue y sigue siendo el único, el único que se preocupa por nosotros en verdad, en verdad, en verdad, Él es el único al que tenemos que darle todo, a Él es que tenemos que servirle, ¿por qué no servirle al Creador, al que murió por nosotros en la cruz, que Él nos da todo, todo, el aire, la vida, la salud, el trabajo, la ropa, recuerden, las cosas viejas han pasado y tú amigo que me estás escuchando y no has tenido, no has aceptado a Cristo en el corazón, es tiempo de que no pase esto desapercibido, porque se puede perder algo tan grande que es la salvación, y recuerda, tú no puedes perder tu salvación, ¿sí o no hermana? No, hermano, es muy importante lo que usted está comentando en esta hora, porque a los jóvenes siempre, la música siempre les ha llamado mucho la atención, y los jóvenes con la música de ahora eso brincan, saltan, cometen muchas cosas también indebidas, hacen cosas que a Dios no le agradan, porque es que la música les va entrando de una manera tal, que la van sintiendo y van accionando en contra de las cosas de Dios, hermanos, digamos, ¿qué sentía usted cuando empezaba en esta clase de música, o cómo era el género de la música a la cual usted cantaba? Amada, hermana, la música tiene un poder de alienar los corazones, la música es algo como que es algo contaminante, es algo que lo transforma, o sea, lo lleva a uno a unos lugares, mejor dicho, en la cual usted menos se lo imagina, uno sube y baja a la luna a través de la música, pero mire que así como la música tiene ese poder de hacer muchas cosas, y vamos a utilizarla para las cosas buenas, porque en estos momenticos estaba utilizando la música para corromper al público, para corromper a la humanidad, entonces soy consciente de todo eso, lo que hacía, y en estos momenticos siempre digo que fui llamado aquí a este ministerio, a los caminos de Dios por la misericordia, porque la verdad es que no somos continuos, no somos merecedores de existir, sí, porque Dios tuvo la misericordia conmigo, y la tiene con la humanidad entera, veo que la música en sí vamos a utilizarla para hacer cosas nuevas, por lo menos ya si este video, los testimonios lo llegan a mis personas famosas, como Juárez, como Shakira, en estos momenticos ya no le puedo hablar de este, del Yo Arroyo, que también tuve la oportunidad de alternar con el Yo Arroyo en Bogotá, también alterné con muchos personajes, con Maelo Ruiz, alternamos en Tarima juntos, y entonces que mire, si ellos me están escuchando, devuélvanse del camino, porque la verdad es que sin Cristo estamos muertos, no esperen morirse primero, para después irse a arrepentir, porque ya el Señor así no los acepta, es ahora que estamos en vida, ahora que estamos en vida, y ustedes medios de comunicaciones, quiero decirles también, que utilicen esos medios para transmitir, para difundir, para publicitar la palabra de nuestro Padre Celestial, y para que llegue a todos los rincones, y muchas almas se puedan salvar, porque yo quiero que ustedes de una, rescatando alma para Dios. Gloria a Dios, es muy interesante este testimonio, que usted está escuchando en esta hora, vemos que las maravillas que hace el Señor, el hombre le da a usted una palabra, pero Dios le dará una palabra mucho más poderosa a nuestro hermano, había muchas personas que influenciaban en su vida, en su carrera artística, pero vemos que Dios a él le dio una dirección diferente, lo encaminó en el camino de justicia, en el camino de verdad, vemos que muchas personas necesitan ser alumbradas, necesitan ser iluminadas por la palabra del Señor, necesitan una palabra de aliento, porque vemos que como estaba diciendo, comentando ahora, los dones que tiene el hombre, Dios no se los va a quitar, porque Dios se los ha dado, vemos que el hombre es quien le da el uso adecuado, a los dones que Dios le da, y vemos que nuestro hermano Edwin, él vio el verdadero sentido, el Señor le tocó el corazón, y vemos que él entendió el llamado del Señor, y encaminó, este mundo que él llevaba, lo dejó por encaminarse en el propósito del Señor, y ahora él quiere adorar y glorificar el nombre del Señor, no solamente cantándole, sino con su vida, y aquí el llamado que hacemos en esta obra, por eso mismo, porque Dios quiere su corazón, Dios quiere lo mejor para el ser humano, Dios nunca va a querer lo malo, pero vemos que el enemigo siempre está ahí, el diablo siempre está ahí, al acecho buscando a quien devorar, el diablo siempre está buscando, seduciendo de una u otra manera al ser humano, para llevarlo por el camino a la perdición, pero vemos que Cristo de una u otra manera también, tiene sus brazos extendidos, Dios de una u otra manera llama al ser humano, para que se arrepienta, para que busque el verdadero camino, el verdadero sentido, a las cosas que estamos haciendo, no es malo cantar, no es malo, no estamos diciendo que aquellas personas que cantan, que cantan con el alma, con el corazón, se van a perder, se van a perder, si no reciben a Cristo en el corazón, y no entienden que hay un Dios en los cielos, eso es muy importante, que aquellas personas que cantan y adoran, que cantan en el mundo secular, entiendan que la verdadera adoración, se debe dar es a Dios y no al hombre. Vámonos a un corte musical, y seguimos con más de nuestro testimonio, con nuestro hermano, Eri. 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 Por siempre Jesús Majestuoso Digno de adoración Soberano Eres por siempre Señor Gloria a Dios, seguimos en su programa Rescatando al más para Cristo Con nuestro hermano Edi De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Nuestro hermano Edi dejó las tinieblas El Señor ahora hizo de él Una nueva criatura Y aquí el testimonio vivo De las maravillas que el Señor Ha hecho en su vida Hermano Edi, ¿qué mensaje le quiere dejar Aquellas personas que son modelos Aquellas personas que son cantantes Pero no lo hacen para el Señor Jesucristo? El mensaje que le quiero dar Digamos a todos los jóvenes A los estudiantes de los colegios A los estudiantes de la universidad A todas las personas en general Si no te arrepientes Te pierdes Ser obediente Es ser valiente Hagamos un mundo diferente Con el Onipotente Así que Arrepentirse A prender esas lámparas Que están apagadas A buscar el camino de la luz Porque Jesucristo Porque Jesucristo vino Fue a dar luz A todo aquel que habitaba en tinieblas Porque anteriormente yo Caminaba en la oscuridad Ahora estoy caminando Por el camino de la luz Ahora lo que hacía antes Con esos jóvenes universitarios Y con esos jóvenes de los colegios Y diferentes escuelas Para conseguir un club de fa Ya música a los colegios Muy pronto voy a estar allá Llevándoles la palabra Y cantándole Hagamos un mundo diferente Con el Onipotente Estrechemos nuestras manos Como buenos cristianos Así que Vivamos en unidad Con el Todopoderoso Adelante con el Señor No se les olvide Gloria a Dios hermano Y que el Señor Todopoderoso Esté bendiciendo su vida Le damos gracias Por haber aceptado esta invitación Que el Señor Siga iluminando su camino Que Dios Todopoderoso Le dé palabras de sabiduría Para aquellas personas Que en verdad necesitan del Señor En esta hora Aquella persona Que haya Escuchado este testimonio Aquella persona Que haya recibido Esta palabra de bendición Le invito en este momento Que incline sus ojos Y ore conmigo En esta hora Señor Jesús Yo reconozco Que he estado En tinieblas Y he escuchado Tu palabra Y quiero ahora Señor Estar En tu luz Admirable Ayúdame Ayúdame Padre eterno Yo no puedo solo Solamente tú me puedes ayudar A mantenerme fiel A mantenerme fiel En tus caminos Y adorarte Como tú te lo mereces En el nombre de Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Y bórralo Del libro de la muerte Te pido Te pido Que usted ha repetido Y gracias a mi hermano Que se ha dispuesto En esta hora Le doy gracias Porque siempre Ha estado ahí Ferviente Que el Señor Le bendiga A su esposa Y que sea Próspero en sus caminos Hermano Eddy Que el Señor Le bendiga Y le guarde Dios le guarde Amén Estás viendo Hebron TV Pa'lante con Cristo Es que voy pa'lante Ni un paso atrás Y yo no me rendiré Que tal amigos De Hebron TV Les saluda Omar Herrera Les mando un abrazo fuerte Que la gracia La paz Y el amor Del Señor En su Cristo Les acompañen hoy Y siempre Bye Adelante Estás viendo Hebron TV